Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Gómez, pero pueden llamarme Jess. Este es un video para la materia de periodismo especializado del noveno semestre de comunicación social en la modalidad de SAIA 100% en línea. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los orígenes y fundamentos del periodismo especializado, así que comencemos. Bueno, antes de hablar acerca de cuál es el origen del periodismo especializado, creo que deberemos empezar por el concepto. Sobre qué es exactamente. Entonces, para entenderlo un poco mejor, voy a leerle dos conceptos aquí de autores y luego vamos a crear un propio concepto nuestro o qué es lo que vamos a entender. El primer concepto es según H. Borat y nos dice que el periodismo especializado, también llamado periodismo de profundidad, porque no se conforma con una simple redacción de hecho, busca las raíces o causas del problema y analiza sus posibles consecuencias. Ahora bien, este concepto está muy interesante, pero también lo quiero unir con el otro concepto, que es de Oribe y Fagonga en 1974, y este nos dice que es aquella concepción que presenta la realidad y cómo acontece y que a su vez promueve una interpretación en profundidad de los acontecimientos, acomodando el lenguaje del medio de comunicación colectivo, utilizando los conocimientos y las necesidades de la audiencia. Bueno, con esos dos conceptos que le acabo de leer, creo que podemos decir que el periodismo especializado es aquel en donde el periodista se especializa en un tema o en una rama en específico y lo analiza y lo domina de manera profunda para crear una información que sea confiable, que sea fiable y que sea verídica. ¿Para qué? Para esto luego traspasarlo a un medio de comunicación, que sea un periódico, bien sea una revista o bien sea un reportaje o un programa informativo. ¿Origen del periodismo especializado? Su origen podemos ubicarlo a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde vemos que el periodismo pasa un cambio de ser informativo a ser explicativo. Esto es debido acerca de la competencia que ya había entre la radio y la televisión, y el periodismo buscaba alguna forma de meterse allí y quedarse, digamos que no quedarse en el olvido. Esto más lo podemos ver, o la base del periodismo especializado la podemos ver más que todo en los años 70, que es cuando ya las empresas periodísticas de Estados Unidos comenzaron a publicar en sus páginas lo que eran artículos o redacciones de temas más profundos y de noticias un poco más profundas y más investigadas. Esto debido también a la demanda que tenían las personas en esa época de leer diversos temas de manera más profunda, de manera más redactiva, con una mejor redacción o con una mejor indagación. También podemos ver que el periodismo especializado se establece como tal ya en el tercio del siglo XX, cuando aparece lo que es la empresa periodística, y se empiezan a tratar diversos temas, no solamente a nivel de política, sino que también se trataron temas a profundidad en ramas como fueron el deporte, los sucesos, el espectáculo, el cine, etc. Ahora bien, el periodismo especializado, así como cualquier otra clase de periodismo, tiene una serie de fundamentos o principios que debe seguir. Entre lo que primero debemos resaltar lo que es la ética y la deontología, también tenemos que tomar en cuenta que un periodista especializado debe tener una coherencia en el contexto general al momento de brindar la información, y también cuidar todo lo relacionado a lo que es el diseño, la maquetación, la investigación, sus fuentes sobre todo, y obviamente la veracidad de los hechos. También podemos decir que el periodismo especializado tiene lo que es una función didáctica y pedagógica debido a que brinda todos los datos que son necesarios para el completo entendimiento de la realidad del hecho del que se está refiriendo en ese momento. También el periodismo especializado tiene lo que es una función persuasiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una función persuasiva ya que el periodista, como ya lo he dicho anteriormente, tiene que ser experto en el tema. Es decir, que como es un experto en el tema, puede utilizar esa persuasión para, digamos que, atrapar al transmisor, que este sería al televidente en este caso, o al lector, sobre lo que está diciendo, y recae lo que es su credibilidad. Ya que si es un experto en la materia, debe ser que es cierto lo que está diciendo. Por eso es muy importante que realmente la noticia sea cierta y que las fuentes sean verídicas y sean confiables. Bueno, para concluir, creo que podemos decir entonces que el periodismo especializado es una rama muy importante de la comunicación social. Como vemos, tuvo su historia ya desde la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo para quedarse es brindarnos una información mucho más profunda, mucho más certera sobre un tema en específico. Y además, creo que el periodista especializado es una persona que sabe cómo dominar el lenguaje para que todas las personas puedan entender lo que es esa especie de investigación y que también se hagan sus propias conclusiones, sus propias dudas, sus propias preguntas. O sea, eso me parece que es algo súper importante, sobre todo si lo vemos en un caso no solamente de política, sino también puede ser un suceso. Entonces, es una rama importante que creo que nos enseña muchísimo y que el periodista especializado realmente se vuelva una persona experta en el tema es algo que creo que no todos pueden hacerlo. Bueno, esto es todo. Yo espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima. Adiós.